Este video llega a ustedes gracias a la gente que se unió al canal, a la que se suscribe, a la que comenta, a la que comparte, a la que da like y a la que da gracias. Son lo más. Otra a la que le tocó el 8 es la lantana. Así que vamos a trasplantarla. Aparte que el año pasado no la trasplanteé y ya se venía rebalsando el agua cada vez que lo regaba. Así que vamos a meterle mano. Ya empezó a grotar acá la base. Vamos a ver acá lo mejor. Ahí ya empezó a tirar los grotesitos pero ya se los viene cortando porque quiero que grotea afuera que creo que no está. No, no, está verde. Pero bueno, la helada la liquidó. Bienvenidos a otro video de Corbonsai. Hola a todos. Bienvenido a otro video de Corbonsai. Estamos acá con la lantana cámara. Y vamos a hacerle el trasplante correspondiente al año 2024. Hoy es 10 u 11 de agosto. Este ya empezó a... Claro, yo esto lo estoy fertilizando con un fertilizante orgánico. Más que todo guanito. A veces le pongo 10, pero ya casi no. Ya que no quiero que tenga tanto nitrógeno en su fertilización. ¿No es cierto? Porque ya no quiero más volumen, sino que ahora quiero ramificación fina. Entonces como que el nitrógeno no lo necesito tanto. Entonces guanito tiene una buena proporción de nitrógeno. ¿Qué pasa con esto? Si bien está bueno usarlo porque es más difícil pasarse. En realidad el único... Uno de los inconvenientes cuando se pasa de fertilizante es... Que... Se apelmasa. Y si bien arriba está todo suavecito, abajo es un... Un cascote. Entonces lo que vamos a hacer es trasplantarlo por eso. El año pasado ya capaz que lo habría tenido que trasplantar para esta época. Y por cuestiones de mudanza y que más, y demás, no lo hice. Como dije, las verbenáceas, como esta lantana cámara, como la duranta directa, o como los palos amarillos, generalmente hay que trasplantarlo todos los santos años. Decir los putos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ah, está bien fijado. Bueno, a ver si sale solo. ¿Sale solo? ¿Qué chaco me llevé con estas macetas, che? Este bueno se reventó. Sí, está un poquito estillada. Pero la otra se reventó. Se corteó todo con las heladas. Al entrar agua adentro de la estructura y congelarse, el agua se expande un toquecito. Bueno, llegamos hasta acá y podemos decir que te podés dar el tiempo de darle like al video, comentar abajo lo que te parece, suscribirte al canal, porque el 60% de la gente que ve mi canal no está suscrito, así que se suscriben. Y bueno, si se unen mucho mejor esto de unirse al canal, colabora que yo siga haciendo videos de estos. Y si le das al botón de gracias, yo mucho más que agradecido, porque bueno, ayuda el canal y aparte me da mi información sobre qué videos le gustan a ustedes. Así que bueno, dale like, comentá, compartilo, suscribite y dale gracias y es un 10. Y te dejo a probar. El hielo ocupa... Parahesa ahora mismo una misma masa de agua. El hielo ocupa más espacio. Se dilata, entonces... ¿Dejá7? No, está complicado esto. Muy bien. Entonces al expandirse el hielo, en esos microporos que tiene la cerámica, que sé que esto era cerámica de baja, cosa que no pasa con el grés, porque el grés no tiene poros, está básicamente como el vidrio, es una masa sólida, y nada más. ¿Ustedes querían saber, les gusta o no este árbol? ¿Les parece una aberración de la naturaleza? Así que, cada vez hay más amantes y distractores de este árbol, y están casi por igual. Tendría que sacar una foto así, sin hojas, para que vean la estructura, a ver qué dicen. Nada, a mí me gusta, es suficiente que me guste a mí, pero es como que no hay nadie que este árbol es indiferente, es como que, ¡Che, qué buen árbol! ¡Che, qué hijo de puta! ¡Cortar esa rama, sacarle la otra! ¡Es un asco! No hay indiferencia, no hay indiferencia, sobre este árbol. Vamos a ver... ¡Alguna sí! ¡Ah, mirá, estaba en clave! ¡Uh, que tenía raíces! A ver... ¡Jo, jo, jo! Se iba a escapar corriendo, en cualquier momento. Muy bien. Vamos a sacarlo de los costados. Y después sacamos lo del fondo. ¡Terrible! Este estaba bien centrado, no hacía falta ningún cambio de nada. A ver... Ahí está. ¡No empezó el calorcito, Che! ¡Ey, está lindo el día! Lindo para ser bonsai. Estos calorcitos, son el preludio de que va a empezar a brotar todo. Como que ya empezó a brotar este. Algunos talas. Vamos a esperar a que broten los palos amarillos también, como para empezar a hacer este trabajo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yú, mirá la cantidad de raíces! ¡Un asco! Ya tengo que poner las rejillas en los agujeros de drenaje otra vez, porque se los trago. ¡Lambres de fijación! ¡Mirá que tenía! ¡Vamos a ir cortando! ¿Por qué uso una tijera distinta para rodar hojas que para rodar hojas? Porque esta es la que más se desafila, porque se engancha en las piedritas el sustrato. Y, por lo general, necesito una tijera más delicada para cortar arriba. Esa es la razón. Mi razón. Después lo encontré porque esta es la de raíces y la otra es la de arriba. La verdad, no lo encontré. Y nadie me lo pudo decir. Así estamos, en la incertidumbre del bolsillo. Muy bien. Ahora vamos a la vuelta. Tóquí, tóquí, tóquí. y si tenia raiz cortamos un poquito de sustrato cortamos un poquito de raíces y vamos a poner sustrato nuevo dos años trasplantaba un árbol que hay que trasplantarlo anualmente casi aprovechamos a hacer una buena poda de raíces, sobre todo las largas y gruesas en este momento en el cual no tienes ni una hoja porque de esa manera si hay algún déficit de raíces con el verde que tenga como ahora no tiene verde y en el momento ideal ahí está a ver si entra calgadísimo bueno esto vamos a poner en una bolsa aparte para usarlo el año que viene y ahora vamos a poner como siempre debió haber sido sustrato nuevo en realidad no reutilizar este sustrato yo ahora lo hago porque compré sustrato por los otros años que no tenía tanto volví a poner este y la verdad que el tema es de estas raíces lo que tarda en compostarse absorbe nitrógeno y ese nitrógeno se lo absorbe a la planta no es que se lo absorbe a la planta deja de estar disponible a la planta porque se lo absorbe el compostaje de esas raíces de esta manera entonces es mejor sacárselo todo lo que esté sea materia compostable y más vale ponerle compost si quiere ponerle algo orgánico ya compostado digamos si no como que está haciendo fertilización al pedo porque se lo lleva el compostado de esa cosa que está ahí muy bueno vamos a poner la malla de de drenaje porque se la llevó puesta la raíz ahí está ahí está la Ahi esta Yo pensaba por que guardaba esto, claro, son los cortecitos apenas cortitos de los... Es muy corrupto Los cortes chiquititos de los alambres Después le digo, ah, mirá si voy a tener que cortar alambre para este poquito Y claro, acá esta, para que lo puedo utilizar Todo se reutiliza flaco, o flaca, o flaque Ahí estamos Valla de drenaje Ok No se si ancla esta planta, porque me da pedra Ya esta, a ver si recontra fija Así Y falta una Ya esta Perfecto, ahora vamos por este lado ¿Cuál era el frente? Si esta toda rajada ¿Cuál era el frente? Vamos a poner que el frente sea este Si, hay que buscar cuál era el frente del árbol ¡Ja! 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 Un precito nuevo Lo precita, sobre todo en estas macetas grandes Y si no Y si no Te arrancan los cueros Adelante Vamos a sacar un poquito de lo que hay acá arriba ¿Eh? Vamos a sacar un poquito de lo que hay acá arriba ¿Eh? es lo que está pelmazado pero si no es como que el cuete el trasplante si no le saco el pelmazamiento de arriba ahí está esta al frente no? si podemos plantarlo un poquito más arriba vamos a ver y ahí está ahora sí un poquito más arriba ahora sí vamos a centrarlo bien parece de frente vamos a hacer cagada vamos a hacer cagada no sé si lo voy a tener que fijar tengo que poner más bajo o al menos que haga un poquito así para atrás yo sé que voy a tener que ampliar esta raíz se me va para arriba creo que no dice nada está ahí nada, vamos a dejarlo así perfecto ahí estamos ahí está ahí está listo, bueno nos vamos no, no me tira aquí el pelito esto lo voy a chupar como nada vamos a hacer cagada вот aquí ya ahí está ahí está es Perfecto ¿Tienen lantanas ustedes? Van a incluir una nueva en la serie La lantana Montevidiensis Es para Cusamono Es más Pastrera Y hay otra que quiero ver Que es la púrpura La lantana Megapotámica Que se salvó entre los indios Me la agarró la helada Me la agarró Un desmalezador Que le hizo pelota De todo Pero ahí está Está brotando Vamos a ver si sobrevive este año Y sobrevive al ser humano Podre bicho Bueno gente Este video va a estar llegando a su fin Espero que le haya servido Por qué cosa Me avisan Es una planta Muy noble para bonsai Casi imposible de matar Así que los espero En los comentarios Sobre cualquier cosa Que quieran saber Sobre la lantana Si la hace Se la paso Nos vemos en un próximo video Saludos ¡Gracias por ver el video!